Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Usar un carro con regularidad significa una gran responsabilidad, puesto que al viajar en un automóvil puedes llegar a tener algún problema mecánico o en el peor de los casos, llegar a tener un accidente de tránsito. Es por esto que debes revisar tu vehículo antes de viajar y dar mantenimiento para poder evitar cualquier tipo de problema que ponga en riesgo al conductor o a los pasajeros. Recientemente salió un video que puso en evidencia las consecuencias que puedes llegar a tener el no revisar tu vehículo periódicamente. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar el extraño hallazgo que hizo un hombre dentro de su camioneta. ¡Comencemos! El caso se dio a conocer el 29 de octubre del año 2014, cuando salió el unzo un video en la plataforma de YouTube. De acuerdo a la descripción del video y la información recabada en este, un hombre decidió emprender un viaje de Houston hasta Jacksonville. Para esto, usó una vieja camioneta que era una International Humberster Scott, la cual llevaba alrededor de 30 años de uso. Al llegar a su destino, se dio cuenta de que había algo mal, por lo que decidió revisar su camioneta en busca del problema. Tras estar buscando un rato verificando el cofre, se dio cuenta de que había algo extraño e impresionante, por lo que decidió hacer un video para tener algo de evidencia. En la grabación, se logra ver como un hombre enfoca en un costado de la camioneta, en donde se logra ver que hay una enorme colmena gigante de abejas que se encontraba adherida en la estructura interna, abarcando un gran espacio de la camioneta. De acuerdo al reporte, se explicó que las abejas abrieron camino a través de los agujeros de la camioneta, mismos que fueron consecuencia de la oxidación, por el tiempo de que ésta había estado sin uso, y sobre todo, sin mantenimiento. Posteriormente, el hombre grabó un video, en donde explicó que las abejas habían sido retiradas de manera pacífica, para después ser reubicadas en una nueva colmena. Aquí te dejo un pequeño fragmento de aquel hallazgo. Aquí usamos un diamond grinder, hemos tenido el corto panel cut off, y nos encontramos algunos de los bees. Unos de bees. Están muy ocupados en aquí. ¡Voc a eso! La mayoría de las comas quedan inside. Hay algunas de las piezas que se han deslizado en esa parte. Voy a tener que retirar antes de que se despegue esto. Unos abandonos en esta parte, y luego se han despegado y se han abandonado en esta parte. finalmente el vídeo dejó en claro la importancia de revisar los vehículos periódicamente ya que aunque fue un caso inusual esto le podría suceder a cualquier persona si quieres conocer un poco más de este caso te invito a visitar www.bravosnews.com el link te lo voy a dejar en la descripción sin duda las abejas tienen un papel esencial en la vida del ser humano sin embargo eso natural es a crecer y reproducirse en el lugar más adecuado para su desarrollo o en este caso una camioneta vieja es por esto que debes tomar las debidas precauciones para poder reaccionar de manera adecuada y realizar el mantenimiento a tu vehículo para que éste esté en buenas condiciones evitándote mayores problemas como siempre me gustaría conocer tu opinión qué opinas del extraño hallazgo de la camioneta vieja aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver sólo dale clic búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior si quieres ver más vídeos así apóyame con un like en facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló irving bravo una vez confirmada esta propiedad los dispensadores insertan la pasta pero por dentro hasta ser divididos permitiendo que se vean las tres rayas de colores en un producto como este por ejemplo dentro de los minerales encontramos que existe la sal y el bicarbonato de sodio algunos abrasivos que constituyen hasta el 50 por ciento de toda la pasta pero gracias a esto es posible remover la placa de los dientes entre estos encontramos el hidróxido